Albalate de Zorita ha acogido la decimosexta muestra de folclore organizada por el ayuntamiento de la localidad con una apuesta por apoyar y difundir la cultura y las tradiciones. Hubo demostración de bolillos y de artesanía con trabajos de carpintería y alfarería de la Escuela de Folclore de Guadalajara que aportó la Diputación y también se pudo disfrutar de un mercadillo de artesanía. En la ermita de los remedios se realizó un concierto didáctico de instrumentos históricos y música medieval a cargo del albalateño Ángel Fuentes Alcocer el trovador ministril y por la tarde actuaron los grupos Arrabal Fog del Pozo de Guadalajara Albazor de Albalate y Viguela de la localidad toledana de Carpeo de Tajo. A las diferentes actividades de esta primera jornada acudió Magdalena Valerio, ministra de Trabajo. El segundo día comenzó con una chocolatada ofrecida por la Asociación de Pensionistas Los Remedios para continuar con el encuentro provincial de botargas, mascaritas y danzantes que realizaron un pasacalles por Albalate acompañados por los dulzaineros Pico del Lobo de Azuqueca. El grupo de baile Almirez de Rebollosa de Ita delitó a los asistentes con su repertorio de bailes tradicionales para concluir todo con unas migas elaboradas por la Asociación de Amas de Casa Amanecer.